Música Me tienes inclinada, ¿eh? Eso dijo ella Protestá más, llorá más como Andy Primero dale unos segundos que pase Quieta, quieta ¿Cómo está siendo la experiencia? Y ahora sea sincero Dale, estoy grabando Yo también puedo joder un poco No, a la cámara no Pero si me alejo me pasa la gente por delante Vamos, dale Quiero que te pase la gente por delante Y que si yo te paso por delante se me vea entera Que si te paso por delante se me va a volver así Vamos, ya, hagámoslo Vamos, avanzá, despacito vos avanzá Vamos a pasar un poquito No, yo creo que ya es una Pero te salió del alma, yo no sé Dale, vamos, vamos Pero grabala Pero grabala Está grabando Está grabando No, porque tú estás en frente Acción Ahora te chocas Exacto Y ahora ya, para, para, para El pelo al otro lado, porfa Sonreí más, enamorate del que tenés enfrente Bueno, al menos Yo sé que es difícil Pero Ahí va, ahí, ahí está bien Sale facha Como si fuese el día más feliz de tu vida Dale boludo, te estás cazando Mirala a ella de vuelta Ok, más adelante tenés que tirar Ok, más adelante tenés que tirar Y un poquito más arriba, levanta la cabeza Y más adelante Mirala de vuelta Y bueno Miren a Nora Tire Ah, lo de selfie Oh, oh Se perdole Eso fue raro Wow Si, esto mola Si, esto mola Mate Es culpa de no Esto mola Arrega No, 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 no. Vamos, no, ahí, ah, de abajo, de abajo para arriba. Muy bien, fíjalo ahí, quito, quito, quito. ¡Oh, oh, Iván! ¡Ay, ay, ay, ay! Desde la actuación empezó, yo estaba jugando roller hockey y necesitaban un patinador y, bueno, tenía que levantar a una chica ahí, dar la vuelta en el aire. Y, bueno, y ahí empezó, hice ese comercial, me empezaron a llamar, después hice para Coca-Cola, para Nestlé, para Sony, para muchas marcas importantísimas, para Bon. Bueno, es un mundo muy divertido, uno conoce muchas chicas. Es lo mejor. Muy interesante. Es por lo que empecé a hacer música, por las chicas. Pero lógico. Luego le coges el bustillo a los acordes y al ritmo, pero en principio es lo mejor de la vida. Y acá estamos con estos españoles, los gallegos, estos gallegos, los raperos. Un placer trabajar con actores como siempre. Muy buena. Muy buena experiencia. Saludos. Ahí están todas las redes, aquí abajo. Fichen. ¿Lo filmamos, entonces? ¿No grabaste esto? Tendremos en una sesión. ¡Un día, hermano! ¡Un día, hermano! ¡Un día, hermano! ¡Un día, hermano! ¡Qué chido!